En Viña del Mar, al frente de una universidad, hay una masandería que ha tenido mucho éxito con galletas que tienen la cara de Luis Jara, Pedro Engel, Felipe Camiroaga, etc. Chicas, ahora se pueden comer Alexis Sánchez. Pueden remojarlo incluso. Y en las redes sociales, la panadería pide sugerencias, así que aquí van algunas de las mías. Primero, hagan una del Mr. Chile, que estaba entero galleteado. Hagan con el elenco de bienvenidos, pa' así dejar de comer. Pero lo que realmente quiero es que cocinen una con la cara cachonda que pone en Instagram Neme. Y no quiero que el galletón sea diet. Si es con Neme, hay que echar unos buenos polvos. ¿O no, bitches? Esto es El Interruptor. El día de hoy es un talentoso productor musical, músico. La está rompiendo en Ecuador. Está en los corazones de todos ustedes porque participó de programas juveniles que fueron muy importantes y además es una persona polémica y además es simpático. Prepárense para pasarlo muy bien con Riggio. ¡Aplausos para Riggio! ¡Riggio! Muchas gracias por venir, Gallo. Bienvenido a mi show. Buen traje. ¿Te gusta? Increíble. ¿Quién es lo más cacharpeado que tú tenés de traje? Esa ropa tuya que... ¿Podemos modelar? Sí, o sea, de modelar no, pero la puedo mostrar. Pero modela. Es que mira, estas zapatillas son de Waldo Ponce, un ex jugador de fútbol que sacó esta marca que se llama Aria 3. ¿Y te las regala? Me auspicia. Todo bien. Así que bien. ¿Y ese es un look que tú tenís para andar de día o para venir a la tele? No, este es mi look normal. ¿Este es tu look? Sí, este es un jeans Riggio Sarkani. Ah, oye, que la raja y tiene como... Aplicaciones. Aplicaciones. Esta chaqueta me la hice yo. ¿Tú te la hiciste? Sí, sí, me la hice yo. Va a estar exclusivo. Pero espérate, ¿la cosiste tú o la mandaste a hacer con una señora? Sí, la mandaste a hacer. Ah, ¿y te hacís mucha ropa tú? No, por lo general no. No, pero si algo me gusta, me gusta ser exclusivo. ¿Qué canso sencillo usáis, la verdad? La verdad, el que encuentre. Pero, ¿qué? Lavado. Esa es mi máxima aspiración. Pero erís como yo, que entráis a moto y compráis como esos sachets de ocho y da lo mismo. Sí, así. Ya, perfecto. Pero tú tenías un buen cuerpo. Yo con un buen cuerpo ocuparía a Calvin Klein. Estamos iguales ya casi. No, estáis... Oye, pero tú estuviste súper... Muy gordo. Estuviste muy gordo. Muy gordo. ¿En qué época fue eso? En la época que tenía que aguantar la respiración para abrocharme un zapato. Ya. ¿Me tenés que contar cómo bajaste? Sí. Pero, seguís siendo el papito del flow. Sigo siendo. Te acaban de entregar un premio hace dos semanas atrás en Ecuador. Aquí está el premio. Lo voy a mostrar a la cámara. Este es el premio Video Control. ¡Qué choro! Oye, este es el premio Artista Proyección Latinoamérica. Latinoamericana. Video Control 2007. Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Qué onda tu historia con Ecuador? ¿Cómo llegaste a sonar allá? Bueno, fue en el tiempo que estaba en la coanimación de calle 7 con Martín. Perfecto. Te ven a dar unas puertas increíbles. Entonces, me contactaron de Ecuador, me llevaron a una gira. Fui a Ecuador, hice un concierto en Ecuador, muy grande, solo, sin ningún otro artista. ¿Cuánta gente más o menos? No sé, pero unas 5.000. No, más que. ¡Guau! Pero igual bueno. ¡Taquilla! Bueno. Y después de eso me retiré de Ecuador. No fui en mucho tiempo. ¿Por qué te retiraste de Ecuador? Porque, no sé, no seguimos haciendo música para Ecuador. Y la sin nombre entró de nuevo a Ecuador. Aparecimos en la lista número 4 de las canciones más descargadas de iTunes de Ecuador. O sea, la gente te recordó con cariño. Sí, con mucho cariño. ¡Qué heavy! Sí, heavy. Ya, ¿y cómo llegaste a este premio? Entonces, ¿quién te nomina? ¿Quién vota? Me nomina a la gente en Ecuador. O sea, hay un programa que te nomina, como los MTV, y las votaciones por vía internet, por Instagram, por mail, igual que los premios MTV. ¡Taquilla! Y fuiste a la premiación, ¿no? Fui a la premiación. Y fiesta, carrete, todo. De todo, de todo. ¿Qué onda la onda en Ecuador? ¿Cómo son los artistas en Ecuador? Tenemos imágenes, las podemos revisar ahora, ¿no? Es que no... Fue un bonito roce, ¿eh? Fue un bonito roce. Cuéntame, a ver, espérame. Esa es como... El Gonzo es venezolano. Esa era tu competencia, el Danger. Sí, el Danger es un artista también ecuatoriano. Ahí estoy yo. Artista Proyección Latinoamérica. Video Control. Quiero primero dar las gracias a mi equipo de trabajo, a mi familia, a mi banda en Chile, a mi casa discográfica, a TN Record. Gracias por confiar en mí. Este premio se lo dedico también a mi hermano Richie Fillmore, que está ahí, el director de este video. Así que este premio se da para Chile. ¡Qué bien! ¡Aplausos! ¡Felicitaciones! Lindo, lindo. Ya, pues ahora no te vayas a retirar de Ecuador. No, nunca más. No, nunca más. Ya, te piden fotos en la calle. ¿En Ecuador? Sí, mira, nosotros hemos trabado a otros países. Digo, hemos, porque yo tengo una banda, entonces nosotros hacemos un trabajo, somos 11, 12 personas que trabajamos constantemente, ensayamos, vamos de show. Hemos tenido número uno en Perú igual. Lo que pasa es que, mira, del 2007 me quise retirar de todo lo que fuera farándula, televisión y bla, bla, bla. Mucho. Acá, porque a mí me costó mucho sacarme la mochila de ser cuñado de, y hermano de, porque cuando el cuñado de salió a la luz, era mi cuñado, yo era conocido, tenía 300 mil discos vendidos. Entonces, después el hombre se transformó en una celebridad y a mí me juegan contra en la música. ¿Y por qué te encuentras, te estamos hablando Jorge Valdivia? Claro, me juegan contra ser cuñado, no ser cuñado de él, porque la prensa todo lo acredita, lo, pasa por él, ¿me entendí? Y tú, oye, ¿qué estará pensando él? ¿Estáis bien? ¿Qué piensa él? A mí el fútbol, de verdad, me gusta la selección mucho. Tengo una muy bonita relación con mi cuñado. Pero hay que separar las cosas. O sea, yo soy músico, yo vivo de la música. Oye, pero disculpa, te sirve de, igual te sirve de exposición. ¿Por qué te lo digo? Porque yo soy amante de la música, al igual que tú, amante a un nivel inexplicable. Sí, melómano. Y yo creo que a nosotros dos, la vida personal de los músicos nos da lo mismo, lo que nos importa es que el track funcione, el descuede, que uno lo ponga en el auto. Entonces, ¿por qué te afecta que tú...? No, no, me afecta porque la prensa solamente un tiempo preguntaba por eso, no me afecta ser cuñado de él, me afecta lo que preguntaba la prensa, porque en un minuto este país era un país muy idiota, que solamente era la prensa rosa, era lo que importaba. O sea, créeme que si Luli estaba en este local y al lado estaba yo con celos, estaba lleno Luli y yo no había nadie, porque la gente, la masa seguía a lo que estaba en televisión. Independiente de si tenía que prestar su cuerpo para ser conocida o conocido, la gente lo premiaba. Entonces, siento que yo no quería trabajar para ese nicho de gente, estoy trabajando para el otro nicho de gente. Pero igual está ahí en una posición difícil porque tenía que defender a tu hermana, Enric. Pero ya no lo hago nunca más. ¿Por qué? ¿La hora? Sí, sí, de verdad. Y aunque le pasara algo, Montaño de nuevo. Obviamente que si le pego un gallo, sí, pero atado de falda no me meto, me da lo mismo. ¿Cómo fue? Porque mi hermana se me casa ahora. ¿Sí? ¿Cómo es como tener que enfrentarte a una noticia como la del mago? Sí, o sea, es que no me gusta hablar de ese tema, no me interesa. Son temas de matrimonio que no me meto. ¿Cachai? Esas son las preguntas que yo trato de evitar. Y un día le paré también los carros a otro, a un animador de Canal 13 por lo mismo, porque me preguntan cosas que no me interesan. No, le dije al Chico Pérez, al Chico Pérez. Le dije que era la pregunta más estúpida que me había hecho, porque... Y a la alfombra roja de la cuarta, de la cuarta igual. Y la periodista quedó súper sentida. Pero siento que en este país, por último, decir la verdad, hay gente que... Mira, para mí sería muy fácil colgarme de... Pota, sería rápido y sencillo. Pero yo prefiero hacer el camino más difícil. Yo encuentro que la producción musical habla sola. Eso es lo que estamos siguiendo. No, de la producción musical. ¿Pero te peleaste con ella en algún minuto por esto? No, no. ¿Onda nunca fue como, oye, yo que te apoyo en la presa y tú no me ves? No, no es tema, no es tema. No, no es tema porque ellos viven lejos en Dubái y nosotros vivimos acá. Y tú cachai que la música es difícil. Entonces, se me estaban cerrando muchas puertas con gente que sí me interesaba. A mí no me interesa... Qué ton, qué lata, loco. Sí, pero... Porque la música es tan verdad, la música o es buena o es mala. No, pero tú cachai que el público no... El público es diferente. El público de la música es un público bien crítico, un público selecto. Y yo quiero trabajar para ese público. No me interesa trabajar para el... No voy a decir la palabra tonto, pero para el público que sigue... Cada uno tiene sus fans. Yo respeto a los fans de la gente de Farándula, los encuentros bacán. Pero es como la marea, ¿cachai? El que sube están y el que baja se perdió. En cambio, si tú le preguntás a alguien que sigue a IntiGemani, no tiene idea quién es alguien del reality. Y yo quiero ser eso. Yo quiero envejecer cantando con mi banda. Yo quiero llegar algún día que me recuerden por lo que yo hice en la música y no por ser hermano o cuñado o... Mira, me importa tampoco un primer plano que prefiero, no sé... Pero te puedo hacer una pregunta con toda la justicia y con tu tarea. Pero igual, lo último que supimos de ti, y cachai como en la prensa, fue cuando a Karen Paola se le filtraron estas fotos. Tú escribiste un texto que era bien fuerte. No, no, no. Yo lo voy a aclarar ese texto. A mí me preguntaron qué opinaba de Karen Paola y lo vuelvo a opinar. Que no me interesa. No me importa. Yo dije que ella se puede sacar la foto que quiera. Pero que era responsable, en realidad. A lo que voy. Que si tú mandas y arreglar un teléfono tuyo con fotos desnudas tuyas, yo creo que no. Entonces, me hace ruido que si el esposo, siendo tan tecnológico, oye, si pescar un teléfono y reiniciarlo es súper papa. Entonces, a lo que voy. No digo que ella es la culpable de sacarse la foto. Lo voy a aclarar de nuevo. Ok. Yo dije que se puede sacar la foto, se puede grabar el video que quiera. Si quieren, puede hacer una porno de tres horas. Encantarles tres horas. De tres horas. Lo que no me gustó. Es tema de ella. Pero cuídalo y no lleves ese material donde hay un gallo que te va a restablecer tu teléfono. Si son hackers, ¿cachai? Si ven una foto desnuda de ella, lógicamente la van a sacar. No van a perder la oportunidad porque estamos en un país, onda, aprende la caña y aprende a nadar entre pirañas. ¿Ya? Esa es como mi frase. Entonces, yo no me arriesgaría a eso. Yo no digo que no lo hago. Si yo, obviamente, tengo mucho sexo con mi señora, si yo tengo tres hijos con ella. Pero ahí de grabarla, cosa mía. Pero no llevaría un teléfono con fotos de mi señora a un teléfono donde yo salga sin ropa para que me la arreglen. A eso lo que voy. ¿Y sentiste que te sacaron de contexto cuando diste esa aclaración? Sí, la gente del matinal de la red sacó de contexto porque este es un país que le gusta el llanto. O sea, si tú apoyas a la gente que llora, soy súper bacán. O sea, como, oye, no sé, te atacaron y todos te van a apoyar por una estupidez. Yo encuentro que fue una vendida de pescada. En todas las letras gigantes. La Karen cacha perfecto cómo va este negocio. Cacha que si habían fotos de ella y estaban ahí, la iban a extorsionar porque así, lamentablemente, funciona. No es que esté correcto, pero así funciona. Entonces, a lo que voy, que hay que tomar resguardos. ¿Hablaste con ella? No. Ah, ok. Es que aparte decían cómo la ataca un amigo. Puta, un amigo es el que va a tu casa. Yo a la Karen no la veo desde que me fui a Mecano y Mecano terminó en el 2007. Es un compañero de trabajo. Yo estoy hablando con altura de miras. Una vez me preguntaron que mi hija era una bendición y yo dije que no era una bendición la enfermedad de mi hija. Entonces yo dije, ¿quién quiere una bendición? Que levante la mano. Yo le doy un hijo con un síndrome. Entonces, ¿hasta dónde llega el cinismo de uno? Porque si tú decís que una bendición, una hija con un problema, no lo es. Sí, yo creo que es un sensacionalismo malentendido. Sí, yo un sensacionalismo. ¿Te extraño o no? Porque igual, mira, igual entre nosotros dos, yo creo que a los dos nos gusta la basura un poco. Sí. Y nos gusta ver los programas frándulas. Yo veo. Yo digo como que uno es como la zunga. Para algunos momentos. Por eso, a lo que voy. Yo veo, yo veo primer plano. Obvio. Chupeta, sí, lo veo todos los viernes. Ya, te quiero preguntar, porque hay algo de lo que dijiste que me causó, que me dejó un río. Cuando estamos hablando de las fotos, tú decís como, yo no digo que yo no lo hago. Te quiero preguntar, ¿te has grabado teniendo el sexo? La verdad, no, no. La verdad no me he grabado. ¿Nunca te he grabado? No, porque estoy ocupado en otras cosas. No voy a estar ocupado prendiente el teléfono. Bueno, ¿qué sería la información más delicada que tendría ahí en tu computador? Fotos piluchos, ponte tú. ¿Tenís algo que tenís como que tenerlo en un disco? No, primero no tengo computador. Ah, ok. Y segundo, no tengo Facebook. Entonces, mi nivel de privacidad es bueno. ¿Por qué no tienes computador? Qué raro. No tengo. ¿Las duras? Sí, si el celular hoy día es todo. Todas las razones. Y si me ruedas. Es que estos calles son modernos. Sí. Me sentí como una abuela. ¿Y por qué no tienes computador? No, no, ni computador estacionario, ni notebook, ni netbook, nada de eso. Perfecto. Mi celular. Y si me lo robaran, lo más íntimo que podrían ver son fotos de mis cabros chicos piluchos, que tampoco llevaría una foto. Que son fotos, diga mal tiro, que son fotos, imagino, como bañándole, cosas así, ¿no? Ya, pero imagínate, yo tengo una foto de mi hijo bañándolo. Y eso lo agarra un pedófilo. No, espérate, loco. Tú caché que en Estados Unidos, si tú llevas esas fotos a revelar, te toman preso, loco. Yo lo encuentro, yo, mira, lo encuentro super heavy, igual. Lo encuentro heavy, pero sí lo encuentro que está bien el nivel de protección. Sí. Yo cuando venía de, bueno, un viaje a Estados Unidos, el nivel de protección es bueno. No, tú que está bien. Te meten un escáner, puta, de verdad, te violan un poco tu privacidad, pero cuidas mucho tu integridad. Entonces, una por otra. Y eso es lo que voy a aclarar el tema de la Karen. Ella me cae súper bien, Juan Pedro me cae súper bien, los quiero a los dos un montón. Pero sí encuentro, de verdad, como se diría en una jerga ultra mega flight. Es como un poco de cariño duro, ¿no? Es como cariño rudo, como ella, pues. Sí, porque tiene un hijo, o sea, como ella, hay una foto cuando tenía un hijo y aparte acaba de ir a hacer un musical para Mall Plaza, para los cabros chicos, y sabí que está en la foto ahí, no lo lleves. O sea, la culpable no es ella de sacarse la foto, pero sí, ella es la culpable. Pasarle el celular es como pasarle un arma cargada, ¿cachai? Es un hacker. A eso lo quiero aclarar hoy día porque me han preguntado, viene por el tema de la Karen Paula y otra no somos amigos. Amigos son los que están en mi WhatsApp, los que nos llamamos. Yo tengo tres hijos, a mí un parto de los tres hijos míos fue, y los conoce porque nos hemos topado en cumpleaños de mi hermana. Ok, perfecto. Lo aclaro. Tengo la sensación de que tu idea era como de decir, ya, paremos el hueveo y despertemos, más que tirarle una mala onda a una persona porque ella es encantadora. Sí, yo le tengo cariño. Ahora de bajar de peso. Sí, le tengo harto cariño a la Karen para aclararlo, y gracias al Salfate que prestó una ropa increíble. Yo soy fan de la Karen. Yo no soy fan de la Karen, pero sí, le tengo mucho cariño, me encuentro que es muy talentosa, pero no cuidó su intimidad, y ella le va a sonar más al hacker. Sí, muchas gracias por haberlo aclarado. Y Juan, pero hay... Hablemos ahora de esta arma, 18 kilos más... Sí, 18 kilos menos. Es verdad que crece cuando uno adelgaza. No, yo creo que... A ver... Lo he leído en la revista Men's Health, no es algo que diga yo, lo he leído en la revista Men's Health, muy respetable. Yo nunca noté mucho, o sea, soy de la teoría que mientras menos pastito, más se ve el arbolito. ¿Es así o no? Pero es así, y en algún minuto tú te pasó que tú te miraste en el espejo y dijiste como... Como me ando de vida. ¡Wow! Qué bueno que adelgace, porque ahora se me ve más grande. Sí, lógicamente lo veo mucho mejor, lo aprecio mucho mejor. Lo poco, ya, perfecto. Sí, veo que tiene un bonito color. A tu pareja le gusta este que es 18 kilos más... Sí, vaya, le encanta, lógicamente. No es lo mismo estar ahí con un... ¿Y cuál es el mea culpa? Las calorías... El mea culpa fue haber comido como un cerdo. ¿Qué era lo que comía y lo más interesante? Esta pregunta se la hago, me encanta. ¿Qué es lo más indigno a lo que llegaste? Llegué a tomar un desayuno, una Coca-Cola a dos litros, cuatro marraquetas, cuatro huevos, jamón, y después de eso dormir un rato. Eso es lo más indigno, huevo con jamón. Eso es un día martes para mí. No, pero tú entre nadie, tú entre nadie. Yo no, ahí está el sedentarismo. Después me acostaba y, bueno, comiendo otras cositas, bueno, copete igual, vodka, energética, mucho, mucho. Bueno, ¿cuánto era lo que más tomabas ahí así? ¿Cuánto tomáis ahora? No, nada, no tomo hace dos años, nada. Está ahí seco igual, perfecto. Cero, cero, ley seca. No tomo alcohol. Qué rico estar seco, qué rico estar seco, no tener más caña. Sí, esa caña energética es muy brígida. ¿Tú la has sentido en la mañana? Yo encuentro que yo no podría volver a tomar porque si volviera a tener caña, creo que me tiraría de una azotea. Y a mí me pasa eso. Yo en un momento despertaba y mis hijos me trataban de despertar, patinar para estar con ellos y de verdad que onda, está ahí mal, porque vení de hacer un show, tomaste la noche, comiste muy mal, entonces, no sé, un sándwich en la noche, ¿cuánto tomabas? Yo me tomaba cinco o seis. Sí, por ahí, estilo billota. Ya, pero estilo billota, loco, yo me caí, yo, yo consumía... No, yo no, nada. Perfecto, yo era Robert Downey Jr. un poco. Sí, no, yo nunca fui tan rockstar, no alcancé a llegar a tu nivel. ¿Qué es lo más duro que hay probado en términos de estimulantes? Lo más duro que he probado, no. No he consumido drogas, nunca. ¿Nunca he consumido drogas? No, no, perfecto. Pero es que no voy a encontrar las drogas, tengo amigos... No, si cada uno sabe cómo maneja sus cosas. No, no, tengo amigos que sí consumen, yo no tengo ni un rollo con la marihuana, me da igual, me agrada, incluso no la consumo, pero me agrada, a mi hija le doy abiertamente, yo estoy, estamos en la Fundación Daya. ¡Wow! Ah, de veras que tu hija tiene... Claro, nosotros hacemos... ¿Cómo le das cannabis y THC? ¿Cómo sería correctamente decirlo? O sea, la técnica, el tecnicismo no lo sé, pero podría ser un fulco gollo en dos, grandote, en un frasco, se echa mucho aceite de oliva y se prepara un aceite durante ocho meses en la oscuridad. ¡Wow! Entonces, después eso se saca y se dan un par de gotas y funciona muy bien para los dolores, la gente que tiene cáncer. ¿Qué edad tiene ella? Diez. Diez. Y cuando tú le das esto, ¿ella tiene el efecto de volarse en el fondo? Por ejemplo, ella se pone a ver monitos animados y no pasa mejor. No, porque mi hija no habla ni camina, pero nosotros se lo damos para dormir. Ya, ah, ok. Y ella tiene trastorno del sueño. De cuatro horas que dormía, ahora duerme ocho, nueve, un horario normal. Y son diez gotas. ¿Y cómo es vivir esto? Porque finalmente te puedes conseguir eso, porque todo esto es como en... Clandestinamente. Clandestino, ¿cachai? Entonces, imagino que como papá tenés que vivir con susto de que este bienestar de tu hija... Es que la Fundación Daya te deja tener. ¿Y a la Fundación Daya la dejan tener? No sé, pero... Ah, ok, perfecto. A lo que yo oí que a mí, esos cogollos me lo regaló una amiga, una peluquera, que se la agradezco un montón. Y tú sacas ahí a veces un poquitito cuando estés muy entresado. Yo sacaría, yo pellizcaría un poquitito. Me encanta el olor, me encanta el olor. Ya, perfecto. Me encanta. Encuentro que yo te recomiendo. Y a veces fumás ahí un poco para relajarte, ¿no? No, no fumo. Yo creo que sí. Bueno, en mi adolescencia sí fumé, lógicamente, pero a medida normal. Igual hay que decir, sabe manejar la marihuana de la misma manera que hay gente que no sabe manejar el dinero, hay gente que no sabe manejar a la... Nada, ¿cachar? O sea, yo, la verdad, siendo sincero, la probé yo creo que unas tres veces y las primeras dos veces me reí mucho, lo pasé así, muy bien. Y la última vez me sentí muy mal y estaba en esa onda frente al espejo como casi tratando de no morir. Porque era pendejo aparte. No, si a veces uno del demonio. Oye, ya. Entonces ahora me imagino que no consumís alcohol incluso por las calorías, ¿no? No consumo alcohol porque siento que voy a engordar y le tengo miedo a volver a engordar. Mucho miedo. Me asusto la gordura porque no me gusta la gordura. Ok. La encuentro, encuentro... ¿En qué momento te asusto la gordura? Es un concepto interesante, ¿no? Hay dos momentos. Un momento que en Bolivia yo pensé que tenía un infarto por la altura y era la cámara de gas que se me había subido porque era un chancho. Y lo otro, la estética. No me gusta. Encuentro que la gente... No quiero caer mal ni nada. Y ese ringtone está increíble. Está aquí. Se mete al botón del lado. Está bueno ese ringtone. A lo que voy es que la gordura encuentro y no te hay pensado en meter... ¿Cómo era? ¿Por qué no te hay pensado en meter al gimnasio? Sí. Porque tú estabas ahí, tus amigos en los programas juveniles eran todos guanchones. No, porque, mira, independiente de eso, yo tuve mucha suerte con las mujeres. Entonces, si me hubiera afectado en ese lado, no. No, yo estaba Fabricio, Tiago ahí y créeme que a mí me hacía bastante bien. Me encanta, loco. Tiago ultra mino, porque Tiago tiene a todo en mino. No, Tiago ya no se puede. Está en un nivel de mino brígido, pero obviamente no estoy diciendo que yo compito con Tiago hoy día, pero en ese tiempo el cantante tiene su plus. No hay que olvidar eso. Qué plus tiene, porque me imagino que el plus se nota mucho más cuando todo tu cast de gente de Gingo, ¿no? No, de Mecano. Disculpa, de Mecano. Son todos minos. Sí, sí. Y tú no vayas al gimnasio y a ti te va mejor. Entonces, identificar hay más. ¿Qué es? O sea, obviamente que ellos pueden tener una entrada más rápida, pero los cantantes la enamoran. ¿Cómo? Cantándole, es que uno es más simpático, porque como uno no nació tan agraciado del cuerpo y todo eso, uno tiene muchas técnicas buenas. Ya, perfecto. Entonces, el buen mino puede ser mino nomás. Y hasta ahí llega el mino. Sí. Y es medio tonto, a veces es medio tonto, pero en cambio... Y malo es la cama, te digo el tiro. Puede ser, ¿verdad? Te digo, yo te lo digo. En cambio, yo tengo muchos amigos que no somos muy agraciados, pero somos muy empeñosos, pudo. Muy empeñosos. Entonces, obviamente, los gorditos me van a entender. Yo soy todo lo que buscas, pero con guata. Esa era mi frase, era buena. ¿Pasaste un momento de no sé qué hacer con tantas minas? No, no, siempre supe qué hacer. Siempre supe qué hacer. ¿Fuiste una buena persona con cada una de ellas? No, no fui una buena persona. ¿Qué fue lo más malo que hiciste? Muchas cosas. ¿Qué fue lo más malo? Dime, lo más malo. No digamos nombre ni nada. No, es que a mí me pasó un efecto maluma. Yo borré cassette cuando me casé con mi mujer. Yo llevo 12 años con mi señora, entonces, hablarte de una ex mía probablemente está hecha mierda o casada. Entonces, me daría la tasa estar hablando de una ex y ella con el esposo al lado y que sepa cosas. Pero no fui una buena persona porque no creía mucho en la fidelidad. Punto uno. No creía. ¿Fuiste infiel en algún momento? Muchas veces, sí. Todos son de todo. Esa era mi frase. Todos son de todo. Nadie es de nadie. Por eso me cae muy bien Seba del reality. Yo veo el reality. Seba. Seba me cae muy bien. Se lo encuentro seco. Pero hoy día, bueno, hace dos años yo estoy con mi mujer. Pero no le resulta nunca a Seba y yo encuentro. Se la ha agarrado a todas. Pero le cuesta N. ¿Sabes cuando se las agarra el Seba? Cuando están de acá. Cuando ya vamos en el cuarto mes. Sí, ya no hay nada. Pero los tres primeros meses no lo pescan nunca. Pero, ¿cacháis? Yo veo el reality. Yo también. Pero los veo, los veo. Pongamos un efecto reality que yo lo veo. Marco Ferri, Mino todo. Pero un hueá. En cambio, Seba te puede defender. Sí, po. Y Seba es como el... Ya, yo era como Seba. Así como, oye, ¿qué te pasa? A las mujeres no se le hablan así. Y ahí engancháis, po. Porque las minas se sienten protegidas. Así conquisté a mi mujer. Si es mujer estupenda, yo tengo tres hijos con ella y ya hemos 12 años. Entonces, pues, hablar de una ex hoy día ya están para atrás. Pero no fui un buen pololo. Ya, perfecto. No fui un buen pololo porque no pedía pololeo, aparte. Era muy... Creía mucho en el andar, en la libertad, en el... Y probablemente eso te hace ser ahora un buen marido, por loco. Si ya fuiste mala persona. Ya fui mala persona. Cabro, nos regalaste una canción. Vamos a ir a ver ahora La Sin Nombre. La Sin Nombre. Dos canciones nos regaló y no solo eso, después viene De Bayot que le vamos a sacar el tarot y vamos a tener una batalla de rap. Y ya le puse el primer desafío que es Ey, vino Federico y... Y ahí él lo tendrá que responder. Esto es La Sin Nombre, más rigido aquí en El Interruptor de Vía. Y que un aplauso para nuestro invitado. Porque sin ti no puedo estar Sin tu cariño que me hace mal En las mañanas cuando te busco ya no te tengo Ya no sé quién saldrá peor No habrá que ganar ni perdedor En nuestra almohada no queda nada sola hay traiciones Ella me dio un beso y yo nunca entendí el proceso Hay que ser muy fuerte para esto para no hundirse en el pensamiento Tragarse el orgullo Decir lo siento Decir te amo Con sentimiento Y las palabras que no se las lleva el viento Tragarse el orgullo Decir lo siento Decir te amo Con sentimiento Y las palabras que no se las lleva el viento Porque sin ti Porque sin ti No puedo estar Sin tu cariño que me hace mal En las mañanas cuando te busco ya no te tengo Ya no sé quién saldrá peor No habrá que ganar ni perdedor En nuestra almohada no queda nada solo hay traiciones Ella me dio un beso Y yo nunca entendí el proceso Hay que ser muy fuerte para esto Para no hundirse en el pensamiento Tragarse el orgullo Decir lo siento Decir te amo Con sentimiento Y las palabras Que no se las lleva el viento Tragarse el orgullo Decir lo siento Decir te amo Con sentimiento Y las palabras Que no se las lleva el viento Eso Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp con rigi aquí en el interruptor de 10 x más adelante viene la batalla del rap de rigio batalla de gallo se llama claro hoy día bueno el hip hop tiene batalla de gallo que yo no sé nada pero va a ser entretenido mucho freestyle entonces va a ser entretenido la bienvenida a debayot el tarotista ya no es el tarotista de los gays ya es el tarotista de los famosos un aplauso para el tarotista de los famosos todo bien desde qué lugar del mundo te encuentro hoy día estoy escondido en la montaña porque tanto sismo en la montaña está solo o con alguien más me está esperando alguien pero una montaña maya humano o oveja de bayot díganos por favor que le han dicho las cartas porque te la sacaron mientras estaba ya hablar así es mira rige está en un momento donde está comunicando todas sus emociones qué significa eso está tratando de hacer ideas sus emociones lo mismo que pasó ayer con el músico que vino el día de hoy se expresa en rigio de una persona que quiere hacer música para los emocionales para los que son power para los que son intelectuales y también quiere hacer música para los creativos él está en un proceso de inspiración él ya tiene un nicho pero aún así va a empezar a experimentar a crear nuevas nuevas opciones de música porque se viene un proceso en donde no tienes que limitarte mentalmente todo lo contrario no te pongas límites si quieres una canción con estilo jazz mézclala no tengas miedo a jugar porque está en un proceso de mucha compenetración contigo lo que va a hacer que lleguen otros compañeros de destino y avancen contigo hacia el éxito sí o sí éxito que qué limitaciones te estoy poniendo en el momento de un día perfecto estamos haciendo rock jazz muy bien de todo de todo y ahora ya ya no saca el disco no no sé el disco ya no la dura una pena que se saca entonces cómo es que saca y canciones canciones promocionales spotify al itunes todas las redes sociales radio televisión no te da pena ya no sacar discos es muy melómano me encanta el disco yo era lo que me encerraba en el baño cuando había celular a leer los saludos en tu momento y leía los saludos me gustaba el olor de la carátula y agradecimiento de fotografía por ya no existe eso cliente era que queréis preguntar ojalá que sean personales son más a mí me gustan las personales y de sexo me gustan de sexo hijos me gustan de sexo lo tengo súper claro no en serio que hace más hace muy poco ya perfecto no que te gustaría me gustaría preguntar sobre mi música no vale ya voy a preguntar en de negociación con un festival bueno entonces quiero saber cómo va a eso donde es efectivo en chile igual toque bien súper bien cómo va a hacer negociación si va a llegar a puerto si va a llegar a puerto como empieza con de corta no puedo decir nada no puede decir nada no puede decir nada ok digamos pegar acuerdo dentro de un mes como máximo sí o sí perfecto y va a ser un acuerdo que le va a gustar o hace un acuerdo que no lo va a sorprender lo va a sorprender porque de ahí este es como subir un escalón él va a llegar a ese escalón y va a llegar a otra tribuna él está en este momento siendo exhibido en distintas vitrinas por ende va a llegar a distintas a tribunas de vallos en un momento de sorprenderse y en las cartas dicen que festivales yo lo siento que yo tengo que preguntar acá no yo no me hice acá un nombre específico de un nombre ok me encanta el tarot del tarot de de vallos es muy educado también me encanta porque ya pero hablemos del festival de viña supongamos que ese es el festival que uno me quiere decir sé no me estás diciendo que el festival de viña yo te estoy preguntando si me gustaría llegar al festival de viña y qué haría y si estuviera ahí en ese escenario o sea que haría si estuviera en ese escenario ni pega pero 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 hay que pero qué no 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 te perdería el escenario y haría el show lo que pasa es que yo tengo un show que es o sea es feo que es muy auto auto referente que lo diga por favor disfrute florece pero no no mi show es muy bueno porque yo tengo músicos que son muy buenos músicos que ya todos vienen de vuelta estamos tocando hace dos años juntos los 10 temas porque tú son como más pero los 10 temas que más pegaron del mecánico lo hacemos todo en vivo una banda increíble yo tengo trío americano de viento batería real que no todo ocupan hoy día un percusionista increíble guitarrista corista un stage sonidista nosotros trabajamos bien entonces qué es lo que yo haría en el fondo sería una prueba más pero no haría nada no improvisaría porque yo no improviso yo soy súper metódico lo que yo vengo haciendo lo mostraría en un en viña y yo creo que funcionaría muy bien ya yo quiero hacer otra pregunta con todo respeto cariño el mundo este gallo que pasa con los 18 kilos van a van a regresar no a una buena pregunta la pregunta y regresa los 10 creo que sea más tiene que hacer para que los 18 kilos no regresen y siento que la clave de acá para que los 18 kilos no regles regresen el mantenerse centrado lo que estoy haciendo tú tenis estáis trabajando en muchas cosas a la vez eso igual te puede provocar un poco ansia yo te recomiendo tomar agua caché todo el rato no te mandaron a tomar agua no no porque él igual como estoy ansioso a veces estoy un poco nervioso y te dan ganas de echarte algo la boca es mejor tomar agua el agua no hace bien los días y no engorda que es muy bueno cuál es tu veneno ahora porque ya no es el alcohol en cigarros ya no son yo creo que es el peor veneno fumo pero fumo de noche cigarro y me gusta no yo creo que tres puchos y hay noches que no fumo pero hay noches que fumo más o sea no voy a mentir pero cigarros mentolados que me gusta el gusto del cigarro con mentón no me gusta no me gusta va a piar no no si fumo fumo a lo macho a lo laqui perfecto otra pregunta se va a seguir portando bien este cabro sí sí él se siente muy comprometido yo como de los que estoy hablando calzones no estoy hablando de alcohol si él se siente muy comprometido con su señora se siente pleno con su señora y su hijo le han traído sorpresa se maravilla constantemente con ellos y por eso le está viviendo un compromiso emocional en donde él todo lo que está creando es en base a la emoción por ende él transmite como vio la canción como la canción que acaba de sonar él transmite es como soltar el orgullo y dar amor porque en verdad es el proceso en el que estamos yo no sólo en que todos señores que bueno no yo me aseguro ese proceso del perdón de hablar con mi mujer y sincerarme con ella y decirle que la amaba profundamente porque el amor de mi vida desde que soy cabro chico y decirle que bueno le di perdón por inmadurez en el fondo a que ella se conocieron mira ella bueno es que no sé cuando ella tiene 15 años pero estoy junto con ella que ella tiene 18 años y ella tiene 31 guau o sea ya son amores de toda la vida es una vida entonces obviamente ella se tuvo que mamar mucha inmadurez en mía muchas malas decisiones pero hace ya muchos años le pedí perdón por todo y que realmente yo quería llegar hasta viejo con ella y para llegar a viejo con ella quería que ella me era una oportunidad de mostrar lo que yo puedo dar y me la dio y fue en la raja y tenemos nuestro tercer hijo que se llama rodrigo tiene cinco meses y tenemos la relata de día al alonso 7 y a rodrigo entonces si como disculpa a los cinco meses como estoy durmiendo increíble bien no se porta bien no con la relata ya estoy dormía cuatro horas ya no con este que ver más así estamos última pregunta aprovecha la última pregunta hoy que jeje y yo no sé por ti en qué lugares tiene que ir a buscar inspiración a buena pregunta esta pregunta mira más que lugares acá lo que le incitan o lo que lo invita el tarot es que él reflexione íntimamente como que necesita callar un poco la ciudad y escucharse a sí mismo ahí va a empezar a ver cuál es el trabajo en teoría personal que está haciendo y de esa forma se ha involucrado en lo que pasa socialmente por ende va a ser música para el entorno perfecto es como una forma de pensar cómo trato mi emoción cómo la pienso cómo la manifiesto otra vez creativamente mi emoción la paso por mi intelecto y creo algo que inspira a otros en ese proceso está no necesitas la punta del cerro compongo mucho de noche y hoy día lloro harto mucho más que antes me emociona mucho de toda la gente en mira yo soporto la pobreza pero la miseria no entonces a mí la gente que está en ese nivel yo ayudo harto ayudo callado porque el que ayuda gritando es para para la tele pero ayudo harto me conmueve mucho los niños que están en situación de calle imagino entonces hoy día si veo a alguien así me paro si puedo conversar con ellos conversó con ellos si puedo comer algo con ellos lo hago cuando el atletón con las terapias con mi hija de verdad de repente de oro cuatro horas conversando con los otros papás me cuento sus dramas me nutro mucho de eso perfecto es viceversa ellos me dan mucho a mí y yo también a ellos en lo espiritual hoy día estoy una para súper espiritual excelente un aplauso para debayot nos queda más rígido muchas gracias debayot lo pueden encontrar en todas sus redes sociales si quieren tener una sesión con él vía skype todavía me encanta debayot si no debayot está súper pro muchas gracias debayot aquí quiere mandar salud a alguien debayot a nadie no a todo el mundo nomás gracias por el apoyo de las redes sociales sobre todo la gente que está en el extranjero que nos contacta por inbox muchas gracias cuídate gallo muchas gracias por estar acá te quiero mucho y ahora nosotros nos vamos a la batalla del rap con rígido y josé miguel villauta quien ganará suerte de principiante o maestro no sueltenes y vamos ahora con el clásico del periodismo flojo el pimponeo te digo una palabra y tienes que contestarme lo primero que se tiene a la mente a partir de ahora allá farándula nada jorge valdivia cuñado fama macán ecuador un país la raja miami welcome to miami cocaína la cruz prostitución un oficio teletón una campaña gigante sellos discográficos ya no hay karen paola que siga la noche que viva el amor mecano un buen programa cara de cuica mi hermana infidelidad un tema muerto ya que ni talarraín ya todo bien esta que viene ano ano el hoyo daniel aránguiz daniel aránguiz mi hermana obesidad no me gusta papas fritas me encantan chorrillanas me fascinan completos mucho más me encantó la ternura cara de cuica mi hermana si mi hermana ya ya ha subido algo ya vamos a grabar entonces la batalla del rap quien es nuestro amigo aquí bienvenido aquí no es nuestro día y nuestro día y nuestro día y el rap tú él es usted la acompaña siempre no sé ya entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente la batalla del rap podemos tener el beat mientras como para escuchar un volumen no ok entonces este es la dinámica aquí en esta cajita hay papelitos que pasa todo bien entonces en esta cajita tenemos papelitos tú vas a sacar un papel y tienes que hacer un rap con la frase que aparece en el papel y después me toca a mí ok y vamos a tratar de que si funciona funciona si no acaso eres mujer acaso eres mujer no que quiere acaso eres mujer el rap de rigio a partir de ahora ya por qué caminas con esa peluca y esos taco acaso eres mujer o no lo ves que te crees gay dime lo que pasa aquí con mi compadre haciendo rápidamente todo acaso eres mujer qué color tú quieres elegir rosado a mí también me viene pero ojo si eres mujer o hombre decisión tuya solo dame un hijo acaso eres mujer bien acaso eres mujer ok vamos me toca a mí ahora me toca a mí me toca a mí dice más feo que darte un beso chucha dónde qué te creís no tenís ni un peso eres más feo que darte un beso me comí un completo en la eso ven por qué tu hueso tiene olor a queso yo no quería saber de eso yo no quería saber de esto está bueno está bueno está bueno 1 a 1 encuentro vamos sin parar ya ok dame un hijo ya dale ya vamos si estás sin parar allá tiene que estar en la pista hoy te vi caminando una colombiana la aplaudí día noche y mañana yo le vi la mansa rana que tenía y le grité guache rica dame un hijo en la mañana seguimos 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 el ptero gordo tienes el mal del gordo las patas flacas y el pato gordo qué más palabras terminadas gordo sordo dale dale vamos no dale tú otra 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 andas comiéndotelos a todos anda comiéndotelos a todos ok Sobre la mujer que me preguntaste hace un rato Estas las respuestas, no comiéndolos a todos Oye, no te hagas la santa ni la dama cuando caminas por la calle Si los dos sabemos que te los comiste a todos ¡Bien! ¡Aplausos! Esta es Loca de Barrio Pobre Cómprate un satén con teflón y no de cobre Loca de Barrio Pobre ¿Qué más? Loca de Barrio Pobre y yo sigo aquí Loca de Barrio Pobre, este es tu dicho Cuando pasa un loco así, pinteadito Como este mino, estás entero rico Le grita a la gente en la calle Seguimos con detalle, dale billota, que no pare Chuta, estás con tu boca porque nadie te pesca Mucho no la verdad terminas en ese Esca, yesca, florezca Vamos, no Avance, avance, avance Dale tú con esa Esta yo te la dedico por no haberlo hecho Muy bien, te paseo loco, te lo digo otra vez Quema, quema, a ver esta trama ¿Lo tiráis? No, pues no lo tiráis de nuevo No, no lo tiras luego Eres terrible de gay, esa es Hey, wey, eres terrible de gay Aunque Eres terrible de gay No te calentas ni con el foco de la mey Esta está buena, con cariño para la mey Si, esta buena, esta buena Eres terrible de gay, hey, wey Eso es lo que la gente me grita en la calle a diario Cuando me preguntan lo que está pasando Mi vecindario, tu hermana La respuesta Esta es la respuesta, tu hermana Ya, vamos ¿Cuál está? Esta otra En pelota En pelota Cuando llegas a maquillarte con la cota Cuando llegas a maquillarte con la cota Cuidado de ir a mear al baño de vía X Porque cuando abren la puerta te pueden ver en pelota Estuvo muy buena Bueno, ahí no va Me salió... Te daría un beso Ok Te daría un beso Te daría un beso Pero lamentablemente en la mañana Tú comiste queso No le hago eso Me da un poco de asco Si no te lavaste bien los dientes No te daría un beso No te lo daría un beso A mí me tocó loca arribista Hey Que te haces la comunista Eres una loca arribista ¿Qué más? ¿Qué más? Clasista Como que tengo bloqueo de escritor Clasista Facionistista Ah, sí ¿Qué más crees? ¿La fashionista? ¿Eres una loca arribista? No eres nadie Eso me ha salido a mí No eres nadie Es la frase Que tengo que hacer A continuación En el ley de mi compadre No eres nadie Conchacimar Ya No te toco ni con un palo En esta me la tengo que probar Porque no estaba muy bien En la última Esta es mi última Fuimos al búnker Y te comiste a mi amigo Chalo Se ha comido a todo el mundo Yo no te toco Ni con un palo Un poco era tan entretenida ¿Cachai? Encuentro que las primeras Estaban mejores Ya, me salió Mira Me gusta Me gustas Me gusta No, espérame Silencio Esta es sin música ¿Ok? Esta va a ser la solemne Ya Pero con música queda buena ¿Tú decís? Sí, queda buena Ah, ok Tira la música Pensé que si era como No, me gusta Ok, bueno Hagamos la solemne igual Búscame las redes sociales Como arroba, rigio En Instagram Y en Twitter Ve mi última foto Y dale un me gusta Porque tú me gustas Nada me asusta Rápidamente ponme un me gusta Para ir subiendo el like Guay, dale güey Que no pare el compás Ya Estamos saliendo Aplausos No me tocó Ah, qué bueno que me saldé Aplausos Porque estábamos No, menos mal ¿Cuál era? Y justo me había tocado Una repetida que era Estás entero rico Claro Y no me quieren rimando palabras Que terminen con ico Ico, claro Como por ejemplo Lo que tiene el O cómo se llama El hocico del pájaro El pico El pico, claro Sí, bueno Es que aquí se puede ¿Cómo lo pasaste, gallo? No, lo pasé súper bien Súper bien Qué bueno Un aplauso Para nuestro invitado El día de hoy Ya Tenéis que venir De nuevo Yo vengo Tenemos que venir preparado Sí Porque ya Ir con freestyle Ir con freestyle Paso de recados Avisos Avisos Seguimos con el tour Con más flow Gracias a todas las ciudades Que hemos estado A Talca A Linaria A Valparaíso La hemos hecho así Muy bacán Hemos estado con mi banda Tocando en todos lados Y seguimos con el tour Y seguimos con el tour con más flow Desde el primero de mayo Empezamos con una campaña En Radio Corazón Donde vamos a estar regalando Gift Card Todos los días Con el tema La sin nombre Estrenamos el video Estás pensando en mí Y ahora pronto se viene La ideal Perfecto Primero que nada Queremos regalarte Estos antiojos De Óptica Bahía Te los puedes probar Porque siempre las chuntan Si no son de tu estilo Los puedes ir a cambiar Porque hay de todos los estilos Este es mi estilo Este es mi estilo Oye que lo pasamos bien Hoy día loco Hicimos batalla de rap Me encantó como respondiste Todas las preguntas Muchas gracias Y gracias Óptica Bahía Ya Tú crees que Tú nos podías hacer Gancho con tu hermana Para que venga Para acá pasarlo bien Es la verdad Que la vamos a tratar bien Que la vamos a querer No lo sé Yo creo que sí Solo si en algún minuto Tú le puedes decir Como yo fui al final Y yo te lo pasé súper bien Podría ir Yo la voy a decir Pero es que cuando venga Porque no viva acá Cuando venga ¿Cuándo viene? No lo sé No sabes Ok Estimado Es un ídolo Muchas gracias Felicitaciones Su música impresionante Todavía nos queda más una canción Quiero agradecer a Wendy Que me viste todos los días Mira por favor Te viste muy Wendy Parezco un Parezco un gentleman ¿Cachayo? Y eso cuesta mucho Parezco como un guasón gentleman Sí De verdad Uno de real ¿Y cómo se llama la canción Que vamos a escuchar ahora? ¿Cuál he escuchado primero? ¿La sin nombre? Sí ¿Ahora cuál vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar un unplugged Estás pensando en mí Un video que sacamos el domingo Lo estrenamos Una película de Richie Filmer Lo dejo con ustedes Estás pensando en mí Riggio con Asflow En Vía X Cuídense Chao, chao Aplausos para el Riggio Chao, chao Y no pude creer Que ese es el payaso Que te acompaña Donde tú estés Ahora entiendo que Es solo interés Me nombras a mí Estás pensando en mí Cuando estás con él Estás pensando en mí Cuando estás con él Eso yo lo sé Se te puede ver Que estás pensando en mí Cuando estás con él Eso yo lo sé Se te puede ver Se puede ver que tú no vives contenta Que la risa que tiene No es la que aparenta Si el macho que tiene Solo paga la cuenta Vida perfecta Cambio de cine Ahora me llama Casi toda la semana Está loquita Por llegar hasta mi cama Ella me dice Que conmigo me estrella Y yo la miro Que mujer marea Solo conmigo Se puede sentir mujer Me lo dice al oído Una y otra vez Si cuando el cabello Me mira con placer Y sé que tú Solo conmigo Se puede sentir mujer Me lo dice al oído Una y otra vez Si cuando el cabello Me mira con placer Y sé que tú Estás pensando en mí Cuando estás con él Eso yo lo sé Se te puede ver Estás pensando en mí Cuando estás con él Eso yo lo sé Se te puede ver Sonido vivo Yo llegué con él Y no pude creer Que seas el payaso Que te acompaña Donde tú estés Ahora entiendo que Ahora entiendo que Es solo interés Me nombras a mí Estás pensando en mí Cuando estás con él Solo conmigo Se puede sentir mujer Me lo dice al oído Una y otra vez Si cuando el cabello Me mira con placer Y sé que tú Sé que tú Solo conmigo Se puede sentir mujer Me lo dice al oído Una y otra vez Si cuando el cabello Me mira con placer Y sé que tú Estás pensando en mí Cuando estás con él Eso yo lo sé Se te puede ver Estás pensando en mí Y cuando estás con él Eso yo lo sé Se te puede ver Cuando estás con él Se te puede ver Que estás pensando en mí Vive pensando en mí